El Centauro del Norte fue emboscado y asesinado el 20 de julio de 1923, mientras se trasladaba a una fiesta en Parral, Chihuahua, pues ya disfrutaba de su retiro después de terminada la Revolución Mexicana. El general fue asesinado por un grupo de 15 hombres que, ocultos en una casa, lo acribillaron mientras pasaba en su automóvil. La emboscada habría sido organizada por el entonces diputado Jesús Salas Barrasa. Se dice que, después de asesinado, la cabeza de Pancho Villa fue cercenada y robada. Existen varias teorías que podrían indicar su paradero. Al caudillo se le dio sepultura, pero la madrugada del 3 de febrero, tres años después de su deceso, comenzó a correr el rumor entre los habitantes de Parral que alguien había entrado al Panteón de Dolores a profanar su tumba y llevándose su cabeza. Esta información circuló con la publicación del periódico El Correo de Parral y pronto fue distribuida por medios nacionales y extranjeros. Se especulaba entre posibles sospechosos un estadounidense que había visitado el Panteón cuatro días antes del suceso, preguntando cuál era la tumba de Francisco Villa. También circulaba que ese no era el verdadero cuerpo del revolucionario, pues afirmaban no habían cambiado de sitio meses antes, cuando sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución, el 20 de noviembre de 1976. Señalaban que el principal sospechoso fue el general Francisco Durazo. Incluso se señala que la orden fue hecha por Álvaro Obregón, a modo de venganza por haber perdido el brazo años atrás, en una batalla contra Francisco Villa. De al mismo modo, se dice que los estadounidenses fueron los culpables, buscando vengarse por la invasión de Columbus, y que los doctores James Whitney Hall y Orlando Scott contrataron a sujetos para decapitar al caudillo. Incluso fueron detenidos, pero liberados después por falta de pruebas. Otra teoría indica que la cabeza se encontraba en la Universidad de Yale, vendida por Emil Coase a la sociedad secreta Skull and Bones Society. Esta última versión se vio reforzada, pues durante 2010 algunos historiadores chihuahuenses pidieron apoyo para regresarla de Yale. A pesar del tiempo y de las investigaciones, tal vez nunca se logre confirmar dónde se encuentra realmente la cabeza de Pancho Villa. Mientras, el resto de su cuerpo están descansando desde 1976 en el Monumento a la Revolución.